Luz del cielo Yo vi que me alucinó Fue Jesús quien me salvó En una cruz y mandó Él vive hoy Él vive hoy Su gran amor Lo siento en mí Me divertó Me transformó Soy vencedor Soy vencedor De su poder En su palabra vi La gran invernad de Él Con que me habló De su poder Él fue Jesús quien me salvó Él vive hoy 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 Con tus hijos Está aquí Hablar con mi Jesús Es un placer sentir Su gracia en mí Mi adoración Señor Jesús Señor Jesús Mi adoración Señor Jesús Señor Jesús Mi adoración Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús